Estamos en línea. En 3, 2, 1. En 3, 2, 1. En 3, 2, 1. ¿El perrito este se ha comido a un tigre? Y vio el esqueleto que estaba en el suelo, ahí mismo. Y el perrito dijo, pero todavía tengo más hambre. Aún me comería otro tigre. Si pudiera encontrar otro tigre, me lo comería entero. Entonces el tigre, asustado, comenzó a caminar hacia atrás muy despacio y se marchó. Este tigre ha cambiado de perspectiva. Ahora todo era diferente. ¿Qué rápido puede cambiar tu vida si cambias tu enfoque, tu visión? Si plantas en tu mente una idea, esa idea puede darte una experiencia completamente diferente. Si cambias tu enfoque, cambias tu realidad, cambias tu experiencia, cambian tus decisiones. Así, muchas personas tienen el gran potencial de la fe, pero son engañados y adoptan un enfoque estrecho y pobre. Y su inmenso potencial se arruina tristemente por voluntad propia. Este tigre tiene el mismo cuerpo de tigre que antes, las mismas garras y músculos. Solo el enfoque de su mente es lo que ha cambiado. Su fe se ha desvanecido y ahora el tigre vive en una realidad paralela, donde se siente débil, fracasado. Ya no está por encima de la situación, ahora está por debajo. Tiene potencial para gobernar, pero prefiere pasar desapercibido. Elige no enfrentarse. Se parece a muchos creyentes que se contentan con solo cumplir las reglas de su religión, en vez de vivir una experiencia divina, la experiencia de la fe. Si eres tú uno de ellos, no pasa nada. La solución es fácil. Arrepiéntete. Abre los ojos de la fe. Cambia de enfoque. Da un giro a tu vida. Aprende a manejar este poder sobrenatural. Gana victorias. Vive milagros. ¿Podrá el tigre recuperar la fe? ¿Recordará el tigre quién es? Esta es la gran decisión de cada persona. La gran decisión que todos deben hacer. Unos piensan que la fe solo funciona con algunos. Y tienen razón. Pero la decisión será siempre tuya. Solo tú puedes decidir. ¿Irás para arriba o irás para abajo? No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti y estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Pero la historia del tigre no termina aquí. El perrito estaba contento de haberse salvado del tigre. Su engaño había funcionado. Pero entonces miró hacia arriba y vio a un mono. Un mono que se estaba riendo. El mono dijo, lo he visto todo, perrito. Eres muy listo. Pero hay que ver cómo has engañado al tigre. ¿Sabes? Ahora voy a contárselo al tigre. Sí, esta es mi oportunidad de hacerme amigo de él. Y se fue a buscar al tigre y le contó todo lo que había pasado. Ahora el tigre vio que había sido engañado y salió como una furia para comerse a aquel perrito atrevido. Ahora el tigre ha recuperado su valor. Ahora se siente tigre de nuevo. Una nueva información ha traído un nuevo enfoque a su mente. Ahora tiene nuevas fuerzas. Se siente capaz de todo. Ya no tiene miedo. Ya no es un derrotado. Ahora es un vencedor. El enfoque lo es todo. Así es la fe. Cambia el enfoque de la vida y el enfoque de la muerte. El miedo desaparece. El creyente cobra nuevas fuerzas. Ahora la vida ha cambiado. Vuelve la seguridad, el poder, la decisión, la paz, la gratitud, la solidaridad, la alegría y un sinfín de virtudes del alma. Se restaura el enlace con lo divino, de modo que una energía sobrenatural llega a tu vida y lo cambia todo. Se producen milagros. El carácter es transformado. El violento ahora es pacífico. El mezquino se vuelve noble. El impaciente ahora es calmado. El borracho ahora es sobrio. El gamberro ahora tiene dominio propio. Este es el valor de la fe, que no es mera autosugestión, sino que es la puerta de los milagros. La fe abre la puerta a lo sobrenatural. El poder luminoso que solo es accesible para aquel que lo cree. El poder de la fe se ofrece a todos. Tú sí puedes, porque no se trata de esfuerzo, sino que se trata de tu decisión. La clave no está en tus fuerzas, sino en las suyas. Te lo repito. La clave no está en tus fuerzas, sino en las suyas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando tú entras en un ascensor, no necesitas levantarlo con tus propias fuerzas. No serán tus músculos los que suban el ascensor hasta el piso 7. Solo necesitas fe. Fe para creer que todo funcionará. Entonces, por fe tomas la decisión de apretar el botón. Sabiendo que todo está preparado para que tu deseo se cumpla. Aprietas el botón y todo se pone en marcha. Y subes, y subes, y subes. En el mundo espiritual funciona así también. Primero cree, y luego haz tu decisión firme. Y los poderosos motores que tú no puedes ver, se ponen en marcha. Y subes, y subes, y subes. Recuerda, tú sí puedes. Si puedes creer, tú puedes. El gran maestro nos dijo, para el que cree, todo es posible. Cada creyente es un vencedor, si así lo cree. Cada cristiano verdadero es fuerte como un tigre cuando le invade lo sobrenatural. Entonces, ¿por qué cae? Porque no se lo cree. El enemigo le engaña fácilmente con ideas falsas. Y en la mente del tigre, se cambia el enfoque. Y viene el temor. Su poder se debilita, se desvanece. Siendo fuerte, se siente débil. Siendo un vencedor, ahora se siente un perdedor. Y elige esconderse. No permitas que él te engañe más. Escúchame. Tú debes recuperar la fe del tigre. Tú debes tener fe. Tú debes hacer contacto con lo divino y sentir su presencia. Así que, respira hondo. Recuerda quién eres. Tú eres uno de los elegidos. Eres un vencedor. La victoria está asegurada para todos los que tienen la fe del tigre. Los que saben quiénes son. Su camino es estrecho. Tendrán dificultades. Pero ellos no olvidan que son tigres. Vencedores. Dotados de un poder especial. La presencia de Cristo. Dime, ¿de verdad te vas a perder la gran aventura de tu vida? Tú puedes tocar lo sobrenatural con los dedos. Tú puedes tener fe. La fe une los dos elementos, el humano y el divino, el material y el celestial, el mental y el sobrenatural. Primero, la información recibida te lleva a tomar una decisión de fe. Se produce una conexión con lo celestial que no se puede explicar con palabras. Y se descarga la energía divina sobre el ser humano. Y todo cambia. El carácter humano es creado de nuevo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo. Todo creyente ha disfrutado de estos momentos radiantes de conexión con Cristo. Maravilloso. Inolvidable. Son momentos. Pero el objetivo es que no sean solo momentos. Que sea una constante. Que no sean puntos en la vida. Sino una línea constante. El camino del elegido es un entrenamiento para esto mismo. Que la unión con lo divino se haga una constante. ¿Cómo conseguirlo? Lo veremos en una nueva conexión. Porque el hecho es que la fe se pierde. La experiencia se desvanece pronto. ¿Por qué? Perder la fe. ¿Qué le pasó al perrito de nuestra fábula? ¿Será capaz de engañar de nuevo al tigre? Lo tiene difícil. ¿Recuerdas? El mono le ha contado al tigre toda la verdad. Ahora el tigre ha cambiado de enfoque. Y ahora recuerda quién es y se siente tigre de nuevo y viene a por el perrito como un huracán, diciendo, Ahora nada podrá salvarle de mis garras, porque yo soy más fuerte. Cuando el perrito vio que el tigre venía corriendo hacia él, pensó, estoy perdido. Ahora el tigre sabe toda la verdad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y tuvo una idea, otro engaño. Se colocó de nuevo de espaldas al tigre, junto al esqueleto. Y cuando llegó el tigre, el perrito gritó, Pero ¿cuánto tarda este mono? Le pedí al mono que me trajera otro tigre. Y está tardando mucho. Yo ya tengo hambre. Al oír esto, el tigre se quedó congelado de miedo. Y por si acaso, comenzó a caminar hacia atrás muy despacito y se marchó. Otra vez, el tigre ha cambiado su enfoque. Y ha entrado en una realidad paralela, en un reino de temor, debilidad, inseguridad. Un mundo de sumisión, donde el fuerte se olvida de quién es y se vuelve esclavo de sus temores. En el camino del elegido, tú puedes ser engañado. Puede ser que te sientas derrotado, que te sientas débil, solo. Cuando eso pase, tú debes reaccionar. Conéctate de nuevo. Al levantar tus ojos al cielo, la fe cambiará tu enfoque por completo. Te pondrás en pie y serás una nueva persona, que sale del reino de las tinieblas y entra de nuevo en la luz. Recuerda que el enemigo de tu alma es solo un perrito mentiroso, que no puede hacer nada si tú no te sometes a sus mentiras. Dime, ¿vas a poner tu fe en un perrito mentiroso? ¿O vas a poner tu fe en el gran Maestro Jesucristo? Comenzar de nuevo. Lo mejor de todo esto es que tú siempre puedes comenzar de nuevo. Si caes al lado del camino, ¡levántate y vuelve al camino! En la vida diaria, cuando una persona resbala y cae, no se queda tirado en el suelo. ¿Pensando que todo terminó? No, cuando caemos, nos levantamos otra vez, las veces que haga falta. Y de nuevo, la fe produce una descarga sobrenatural que nos resetea y volvemos al camino, al camino de los elegidos, perdonados, renovados, recargados, y seguimos caminando con fuerzas nuevas. Por eso, cambia tu enfoque y cambiará tu realidad. Cambiarán tus sentimientos, tus acciones. Cambiará tu enfoque y cambiará tu vida. Cambiará también tu destino. Muchos ya lo han hecho y ya no quieren volver atrás. Yo no puedo. Unos piensan que no podrán conseguirlo y tienen razón, no podrán. Otros creen que sí podrán conseguirlo y tienen razón, ellos sí podrán. He visto a personas vivir en victoria, que disfrutan de su viaje y también disfrutan de su destino final. Y también he visto a personas que se dejan engañar, que su fe naufraga. En la zona más profunda de tu alma, tú vas a decidir. Será la decisión más importante de tu vida. ¿Has tomado ya tu decisión? He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Atrévete a experimentar el mundo de la fe. Conéctate a ese vínculo divino que empieza haciéndote espiritual y termina haciéndote eterno. Así es, si así lo crees. Vendrá el enemigo una y otra vez para tratar de cambiar tu enfoque y que te conviertas en un perdedor asustado. Pero los elegidos alzarán sus ojos al cielo y recordarán quiénes son. Nada podrá detener tus pasos. Nada excepto tú mismo. Puedes engañarte si quieres y pensar que todo esto no es verdad. Pero aquí no hay excusas. No sirven. Tenemos que salir. De acuerdo. Cortaré la señal en 30 segundos. Bien, si tú quieres saber más, te dejo enlaces en la descripción de este vídeo. Estudios y libros gratis. Escúchame ahora. De cierto, de cierto te digo. El camino del elegido es un camino de victoria segura, pero no todos se acuerdan de ello. Se les olvida, pierden la fe y se rinden. El gran maestro Jesús nos abrió un camino a la eternidad. Pero eres tú el que debe andar por él. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Por el camino del elegido caminan personas que han sido hechas indestructibles y eternas. Pero ellos no lo saben. Pero ellos no lo saben. No se acuerdan. Fueron creados para la eternidad, pero han sido engañados y ya no recuerdan quiénes son. Lo leerán de nuevo y recordarán quiénes son. Son los elegidos. A ellos, Él les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, poneos en marcha. Que vuestro enfoque esté lleno de fe. Que podáis ver la victoria segura. Que podáis sentir mi presencia y mi poder. Contagiad vuestra fe, no miréis atrás, adelante, adelante, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.